Ya no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme Todas saben en la cama maltratarme Me tienen bien, de sexo me tienen bien Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero, chigan cuando yo les digo Ninguna me pone pero Dos son casados, hay una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero, chigan cuando yo les digo Ninguna me pone pero Dos son casados, hay una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera La primera se desespera Se encojona si se lo echo afuera La segunda tiene la funda Y me paga pa' que se lo hunda La tercera me quita el estrés Vuelvo corrido, siempre echamos tres A la cuarta de una le bajo la luna Pero ella quiere con Malumi conmigo a la vez Estoy enamorado de las cuatro Siempre la busco después de las cuatro A las cuatro les encanta el cuatro Y yo nunca fallo como el 24 De los leikers siempre es la gorra De chingar ninguna censorra Estoy metido en un lío y hasta confundido Porque ninguna de mi mente se borra Me pongo la capa al cartel saliendo del aeropuerto Vestido yo sirve zapatos en piel Tú tienes todas mis cuentas de banco y el número de la más cerca Tú eres mi mujer oficial Me tiene enamorado ese culote con ese pelo rubio Pero tengo otra peli negra que siempre quiere chichar A veces hasta le llega al estudio La peli roja chichando es la más que se moja La encojona que me llame y no lo coja Pele a mí me bota la ropa y tengo que llamar a la cotorra Pa' que la recoja Tengo una chiquitita nalgona con el pelo corto Me dice papi vente adentro si me preña Preña Myers Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone feroz Todos son casadas Hay una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone feroz Todos son casadas Hay una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo Yo estoy metido en un lío A todas yo quiero darle Me tienen bien confundido Ya no sé ni con cuál quedarme Y es que todas maman bien Todas me lo hacen bien Todas quieren chingarme encima de billetes de cien Me tienen en un patín Comprando en San Valentín Ya me salieron más caras Que un reloj de Ulises Nardín Es que la baby es tan dura Y ninguna de las cuatro se ha hecho completa Dos tienen marido y ninguna Las dos al marido respetan Cuatro chinguitas, cuatro personalidades Dos me hablan bonito Dos dicen maldades Diferentes nacionalidades Pero cuando chingan gritan todas por iguales Quieren que la lleven con medallos Quieren que la monten carro del año Que a una la coja, a la otra la pretea A las otras dos les dejo en el baño Digan quién más quiere nacer El Deri la va a entretener En la casa gigante y un party en el yate Que él quiere tener No sé si me entiendes, bebé Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone fero No son casadas Hay una soltera La otra me dio su algo Y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone fero No son casadas Hay una soltera La otra me dio su algo Y si no la llamo se desespera No son casadas No son casadas Brian Myers Dirty Boy Maluma Versatiri Muchachos Nosotros somos los capos del trap Dirty Boy Dirty Boy Maluma Santana The Golden Boy Brian Myers Yume el All Star, baby Mira, Yume Dímelo, Ganda Ok Un capítulo más del Pretty Boy Dirty Boy, baby Maluma Gilbermos Tres Mi Tres Do Siempre Igual Que No te voy a preguntar dos veces. Si mi único delito solo fue amarte, hoy soy el perdedor. Y él me ha robado el truco para enamorarte. Y dime quién me amas, aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están matando. Y dile en su cara que han por mis suspiras. Me fuerte el alma, no volveré a verte. Y dime quién me amas, aunque sea mentira. Sabes que no hay nadie como yo. Y dile en su cara que han por mis suspiras. Si te engañas no me olvidarás. Está claro que tú mereces a alguien mejor. No sé en qué vaya, pero no hay otro como yo. Oye ma, dame otra oportunidad. Sabes no soy así, solo tú me haces rogar. Mirándome al espejo y peleando con mi ego. Si entre más me alejo más te pienso. Dime cuál fue mi error. Si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor. Y él me ha robado el truco para enamorarte. Y dime quién me amas, aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están matando. Y dile en su cara que han por mis suspiras. No te engañas no me olvidarás. Y si te da la gana de volver a verme. Estaré disponible para contestarte. Yo sé que por tu parte no sientes rencores. Quizá mañana vuelvas pa' que te enamores. Cuando tomábamos lo hacíamos, filmábamos y veíamos. Éramos dos locos sin saber pa' dónde íbamos. Pero son cosas del destino. Al pasar el tiempo tú cogiste tu camino. Si te está claro que tú eres ese alguien mejor. No sé en qué falle, pero no hay otro como yo. Dime cuál fue mi error. Si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor. Y él me ha robado el truco para enamorarte. Y dime quién me amas, aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están matando. Y dile en su cara que han por mis suspiras. Me parte el alma no volveré a verte. Y dime quién me amas, aunque sea mentira. Sabes que no hay nadie como yo. Y dile en su cara que han por mis suspiras. Por mis suspiras que no, que no, que no. Yo, baby. Y te hablo claro. Desde el Bunker. Atlantic Music. Es el Pretty Boy. Pretty Boy, baby. Hey, DJ. Channel Genio. Los Red Boys. Atlantic Music. Dímelo, Mickey. Es esa. Y yo soy Maluma, baby. Sabes que... Él no te hace el amor. No te trata bien. Y que yo fui el primero en tu vida. Sí. Yo. RSP4 La Biblia 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 La Biblia